hola muy buenas muchachos y muchachas bueno pues volviendo tenemos al circuito este electrónico básico un circuito que tiene miles de usos aquí yo solamente voy a presentar algunos pero bueno quiero abrirlo a la mente para que veáis que tiene bastantes utilidades y bastante usos este que vimos aquí era el comprobador de continuidad que vimos en un vídeo anterior vale entonces qué vamos a hacer ahora pues en vez de un comprobador de continuidad vamos a ser un comprobador de mando a distancia tanto de vídeo de vd etc todo lo que queramos comprobado de mando mandos por infrarrojos vale entonces nosotros el aquí tenemos las puntas antes de comprobación para continuar un puentecito o este de aquí directamente aquí y bueno lo que vamos a escoger un mando a distancia estos viejos que tengamos por casa que ya no nos sirvan le quitamos este diodo que puede ser negro puede ser en blanco puede ser de muchos colores y son de los que vamos a usar y lo colocaremos aquí en este punto de aquí justamente ahí ahí es donde vamos a colocar nuestro nuestro mando nuestro diodo vamos a ver ahí y esto vamos a intercalar aquí y aquí vale aquí tendríamos el diodo donde va a recibir las ondas y bueno pues esto sería tal que así vamos a poner el diodo donde tendríamos que poner el cátodo y el ánodo en esta posición entonces nosotros vamos a ponerlo a representarlo aquí vale donde el positivo tenemos aquí y aquí tendríamos el negativo aquí tendríamos el más de diodo y aquí tendríamos el menos de diodo receptor esto sería un diodo receptor de infrarrojos un receptor de infrarrojos el diodo este un cogido de un mando de distancia estos viejos vale entonces ahora ya vamos a probarlo en la potable a ver qué tal funciona y si funciona y si comporta bien y demás vamos a pasar aquí quería comentaros que el diodo va puesto en serie con el conversador este que tenemos aquí cerámico que va a emisor base con esta base que diga pues ha puesto en serie ahí intercalamos el río de este receptor bueno que es un diodo de emisor pero si hay un foto de este sector pues también funciona mucho mejor pero que vamos a un diodo de infrarrojo de un mando distancia que tengamos viejo nosotros tenemos aquí el mismo circuito todo lo mismo aquí para gustarlo para que se denmejado o peor la batería también de 3 voltios de litio lo conectamos no hace ningún ruido aquí y vamos a poner así para que se vean los mandos bien ahí perfectamente vamos a conectar un poquito más y bueno este que al mando transmite una señal infrarroja que no sé si se especializa la cámara pero con la cámara de móvil se sube de apreciar y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a sentir el sonido ¿vale? cada vez que usamos la tecla pues sentiremos el ruido de lo que estamos transmitiendo vamos pues este mando que es otro mando y este no tiene otra frecuencia creo que transmite una señal por infrarrojo unos códigos ¿vale? y este pues tenemos otro de auto de hace de fuma ¿eh? este es de un tdt mentira este es un mando que era universal lo que hacemos es que vamos a enseñar de los mandos estos que tenemos por casa y podemos hacer un comprobador que sube bastante fuerte nos puede enseñar y nos lo amplifica tanto este como este el circuito es muy fácil según la tecla que usemos pues nos va a enseñar a sonar de una forma u otra a 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